Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer, hoy les traigo lo que son las noticias 3 por 1 Vamos a ver caer en 3 temas muy interesantes Hablaremos sobre los primeros detalles del Assassin's Creed que será en la mitología vikinga También vamos a hablar que Sony ha anunciado lo que es un State of Play dedicado a Medieval Y por último ya se sabe supuestamente las fechas de Playstation 5 y Xbox Scarlett AMD lo ha dicho, pues ven dejando todo claro Vamos al mambú, vamos allá Muy bien vamos a empezar con estas noticias 3 por 1 Y el primer tema que vamos a abarcar es entrado con este nuevo Assassin's Creed que estaría ambientado en la era vikinga Muy interesante esto, ahí irán viendo imágenes que se han filtrado supuestamente De este nuevo Assassin's Creed que viene a lo grande en lo que es un videojuego muy pero muy vikingo Y también tenemos que supuestamente nuestro personaje principal sería Ragna, Loh Brock Entonces que se ve muy interesante por las imágenes, se ve que es en la era vikinga Supuestamente vamos a andar varios, Reino, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia Aquí es donde se va a centrar el videojuego en estas localidades Y realmente se ve interesante el videojuego, se ve que será más RPG todavía Podremos fabricar armaduras, muchas cosas, podremos andar en botes, un bote vikingo como podrán ver también en las imágenes Se ve muy interesante supuestamente esta ambientación, me atrae esta ambientación Y son pocos los videojuegos realmente que explotan lo que es esto de los vikingos, esta ambientación Veremos más información a ver qué pasa pero desde mi punto de vista lo veo interesante También podría tener lo que es un modo cooperativo, volvería de nuevo, saben que el Unity fue el único que lo tenía Luego lo desecharon, que este videojuego también tendría esto un modo cooperativo Pinta muy bien realmente lo que supuestamente se filtra Hay mucha información y las imágenes hablan por sí solas Realmente se nota que es un Assassin's Creed en un proyecto ya alfa Todavía gráficamente no le han dado los toques finales Pero se nota que está en un alfa en movimiento Muy interesante este nuevo Assassin's Creed en esto de la era vikinga Muy muy interesante por lo que se puede apreciar Pero seguro ya en L3 sabremos más información sobre el videojuego Seguro saldría este año como todos los Assassin's Creed O no, dicen que sería en el 2020, perdón Sería un videojuego para el 2020 Y si es así realmente sería un videojuego intergeneracional Este Assassin's Creed, por así llamarlo vikingo Pues bien, vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien, vamos con nuestro segundo tema Y es que Sony ha anunciado lo que es un State of Play Dedicado a MediEvil Este videojuego ya saben un clásico que es un remake Que se anunció hace ya en el 2017 No se sabía nada de él Sony tuvo que lanzar un nuevo trailer Porque la gente se estaba quejando Donde ya se vio jugablemente el videojuego Se ve que realmente es un remake Rehecho el videojuego con gráficos de ahora Porque un remaster es solamente que se le mejora La resolución o los FPS O que se vea más nítido en televisores HD Para que realmente mucho entiendan De un remake a un remaster El remaster es algo remasterizado Para que se vea bien en los tiempos de hoy Pero que los gráficos se siguen viendo igual Pero que no se ven, ya saben, como pixelado Para que me entiendan Entonces que este juego está hecho desde cero Pero que toma base del primero, ¿no? Entonces que se ve interesante Veremos realmente lo que tiene Sony Este State of Play durará 10 minutos Esto será lo que es el día 9 o 10 Dependiendo el país, ¿no? Dependiendo su zona horaria Porque habrán países Ya que pasará de la medianoche Y ya sería el día 10 En otro será el día 9 Entonces que todo depende realmente Sobre este State of Play Espero yo transmitirlo, ¿no? Verlo, bueno, son 10 minutos nada más Que va a durar Pero así hacer por lo menos un directo, ¿no? Para ver qué nos parece este State of Play Que la verdad el primero dejó mucho que desear Fue malísimo, muy malo Veremos si este realmente cumple Con este videojuego de Medieval También hay que decirlo Que Sony está adoptando Lo que es la estrategia de Nintendo Con los Nintendo Direct Entonces que Sony está haciendo lo mismo Enfocando, por ejemplo, un State of Play Para esto de los videojuegos Que más interesan Realmente, no sé Siendo sincero Mucha gente habla de Nintendo Nintendo tiene muchísimas cosas Por qué criticarle Muchas Es arcaica en muchas cosas Es abusiva en los precios Pero Nintendo es la que le marca el camino a todas Nintendo como que le marca el camino Porque esto de lo que es Xbox Inside Es un Nintendo Direct Pero al estilo Microsoft Con su estilo Pero esto lo que es State of Play Es un Nintendo Direct De Sony Que toma la misma fórmula Y lo mismo que el Nintendo Direct Entonces que realmente Hay que notar eso en cuenta Y así quieren muchos Que Nintendo desaparezca Pero no sabríamos Cómo sería El mundo de los videojuegos En Nintendo Que tiene todo lo malo Como lo tiene Sony Microsoft Pero realmente es la que no tiene tanta tecnología Pero en cuestión de hacer las cosas De seguir Es la que todo el mundo sigue Hasta en los videojuegos Marca también referencia Pues bien Vamos con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para finalizar Estas noticias Tres por uno Y tenemos que AMD Ha revelado el lanzamiento De Playstation 5 Y de Xbox Anaconda ¿Cómo se sabe esto? Supuestamente por los inversores Hubo una junta de inversores Y le dijo Va a entrar mucho capital El próximo año Porque las nuevas consolas Ya sabe Van a llegar Y eso es Más beneficios para nosotros Porque desde que se empiecen a vender Estas consolas Esto Le genera más ingresos A AMD Entonces cuando tú tienes Una junta De inversores Tienes que decirle Para que se pongan tranquilos Va a entrar mayores ganancias Y los inversores preguntarían ¿Y por qué? Bueno porque viene la nueva generación Entonces esto está más claro Que el agua ¿No? Entonces que esto es algo evidente Lo con es que nadie se extrañe Que la nueva generación Va a empezar el 2020 En el 2020 Es algo lógico ¿No? Empieza como una nueva década ¿No? Entonces que realmente Es algo lógico Que esto suceda Que empiece la nueva generación El 2020 Hasta ahora Yo veo a AMD Más encaramelado Como con Playstation 5 Ha hablado más De ella Que tiene algo diferente De Microsoft No ha dicho mucho Solamente se ha pronunciado De Sony Habría que ver Si Microsoft Solamente necesitó Algo de ella Y no todo Como Sony Habría que ver Realmente lo que hay Pero en cuanto A especificaciones No se sabe nada Más allá Que va a ser AMD Todavía no se sabe Si es APU Según habló Este El responsable De Playstation 5 Mark Cerny Dijo claramente O con referencia Que iba a ser en paralelo ¿No? Una GPU en paralelo Y un procesador en paralelo Que no es APU Que viene todo en uno Pero habría que ver Si realmente son En paralelo ¿No? Separado lo que es GPU y CPU Que no sería Un APU Que realmente esto Es un cuello de botella Grandísimo Los APU No hacen que La GPU rinda demasiado Porque el procesador Es muy malo No le saca provecho A la GPU A la tarjeta de video Para que muchos Me entiendan Entonces Que no vale de nada Tu tener Muy buena tarjeta De video O GPU Pero que no tengas Un procesador Que le saque El máximo provecho Es lo que le pasa A Playstation 4 A Xbox One Y lo que es A la Playstation 4 Pro Y la Xbox One X Su procesador No explota Toda esa GPU Que tiene Entonces esto hace Un claro cuello De botella Que es un cuello De botella Es cuando por ejemplo Vamos a ponerlo así Es como que tu quieras Pasar agua Por un embudo Pero tu quieres Que toda el agua Que tu tires Sea toda esa agua Que fluya Pero un embudo Te la va a refinar Un embudo No hará que salga Todo el agua Que tu quieres Un embudo Hace que el agua Que caiga del embudo Sea del tamaño De la boca final Del embudo Es lo que pasa Realmente con esto Por eso se llama Cuello de botella Igual también Que una botella Entonces que el líquido Al final No sale todo Si no sale una parte Porque la botella Es fina Entonces que haces tu De tener por ejemplo La parte de atrás De una botella Que viene siendo la GPU Y la parte de adelante Que viene siendo El procesador Entonces toda esa potencia No rinde No rinde Entonces vamos a ver Si la próxima generación Por lo menos Corrigen esto O hacen una CPU Para esto de la física Que vaya menos suave Vamos a ver Como termina todo Pero de algo Si estamos claros Que el 2020 Llegará La próxima generación Pues bien Quiero que me escriban Ahí en los comentarios Lo que usted piensa De cualquiera De los tres temas Pero desahógase ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau Chau